Hola a todos, como pa' que estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estoy en un nuevo juego que se llama Marshmallow Simulator Y es un simulador de hacer estas pequeñas cositas, estas pequeñas nubecitas Por lo menos al principio porque luego creo que vamos pasando a diferentes zonas donde hacemos otras No lo sé, no lo sé pero yo tengo muchas ganas porque yo nunca he comido un Marshmallow Y la verdad es que me apetece mucho, así que quiero que me dejéis todos por los comentarios si habéis probado alguna vez algún Marshmallow o no Vale, quiero que me lo digáis, vale si lo estoy haciendo supuestamente Ah, pero mirad si es que hago un montón, estoy haciendo un montón se supone Y esto que, vale voy a hacer 30 vale, ya tengo 30 Marshmallows, 32 Bueno, había dejado de hacerlo, supuestamente con tenerlo aquí ya es suficiente No, tienes que quemarlo verdad, pero seguramente se me habría quedado digamos el final, veis Claro, claro, como que se termina de quemar un poquito y sigue haciendo más Vale, perfecto, luego de hacer esto tenemos que coger nuestro hacha supuestamente E ir rompiendo las galletas Y tenemos que luego poner Marshmallow entre las galletitas para poder comérnoslo Y claro, por supuesto, que no falten luego los trocitos de chocolate también Aquí pone que tengo 3 de chocolate, aunque yo todavía el chocolate ni siquiera he hecho nada Ahora sí que he cogido uno Pero antes se supone que no A ver, vale, te dejo ese para ti, vale Me vengo yo a este A ver que tal Y luego esto en conjunto, no sé realmente como se une Esto es lo complicado del juego Al principio te viene como un tutorial, pero no me deja verlo de nuevo Ah sí, pone Helva aquí, seguramente eso me ayudaría Pero claro, como está en inglés, pues luego tampoco me entero Entonces es como, sí, pero no Así que yo lo que voy a ir es a coger un poquito más de chocolate Para meterlo ahí entre las galletas y la nubecilla Y a ver si de esa manera luego conseguimos Eh, crear un Marshmallow de verdad A ver, yo no estoy cogiendo el chocolate Pues cosa mía Ah, que solo, mira, mira, mira Tengo que pasar por encima y yo como una tonta Intentando pegarle a chazos al chocolate Madre mía, madre mía No, no estoy muy bien, no estoy muy fina yo Qué barbaridad Vale, y tengo que desbloquear esto Jo, para el mundo del Candy Cane El bastoncito este de azúcar, de caramelo Me gustan, yo quiero Aunque yo quiero antes probar el Marshmallow, está claro Pero bueno, vale, a ver, 20 Oye, y si cogemos 36 de cada uno Bueno, 36 de cada uno Realmente deberíamos de coger de galletitas el doble Porque se le pone una por delante y otra por detrás No, del Marshmallow Pero bueno, vamos a ver, ya estamos aquí Ahora, se supone que estas son las recetas Eh, no tengo suficientes Vale, tengo que poner por dos, por dos y por uno ¡Doscientos cincuenta! ¡Oh Dios mío! Pero tengo que coger un montón A ver, a ver, a ver Vamos a mirar esto realmente Tenemos que, obviamente, quemar el Marshmallow Pasar por encima del chocolate Destrozar la galletita Y luego se supone que sí Que tenemos que venir al libro este Pero cuando lo tengamos todo Pues no tenemos que pasar por encima de cosas Ni nada, ni coger galleta Vamos a coger un montón Y a ver si de esa manera Conseguimos hacer Nuestras primeros Marshmallows Ay, de verdad Es que mira, os voy a contar una pequeña historia ¿Vale? No, no es muy larga No os preocupéis que no Os voy a tener aquí Media hora Simplemente Yo una vez quería probar los Marshmallows ¿Vale? Porque a mí las nubes normales De golosina Estas que son como rosita A mí no me gustan ¿Vale? Sobre todo por la textura Ya no es el sabor La textura hace que yo no me la pueda comer No sé, me da como asquito Entonces nunca me como eso Pero una vez Obviamente de las películas Y de todo Pues ver los Marshmallows Y me entraron muchas ganitas ¿Vale? Entonces me compré una bolsa De eso que vi por primera vez En una tienda Y digo, vale Pues yo lo quiero Obviamente quiero probarlo Porque no sé Se ve rico En la película se ve Que están en las hogueras Ahí calentándolo Y se ven deliciosos Entonces yo dije Pues me lo voy a comprar Y me lo voy a hacer Y por lo menos lo pruebo Y así sé si me gusta O no me gusta Problema Que claro Yo en mi casa no tenía fuego Es decir Donde yo cocinaba Era vitrocerámica Y no podía quemar el Marshmallow Entonces Al final se me acabó Caducando la bolsa Y nunca lo probé Que triste De verdad Me parece súper triste Pero es la pura realidad A ver Voy a intentar 63 64 Vale Y claro Es que la galleta Es lo que más cuesta realmente Tengo que estar aquí Dándole todo el rato Para Lo bueno A ver Lo bueno y lo malo ¿No? Entre comillas Es que no No se va la galleta Igual que el chocolate Que desaparece Estaría bien Que a unos cuantos Golpecillos Fuera desapareciendo Y tuviésemos que ir a otra No sé Sería un poquito más divertido Quizás Pero bueno De momento Está bien No sé De momento Me está gustando El problema es esto Que yo se supone Que tengo que venir aquí Y tengo que desbloquear esto Pero por 250 O sea Que alguien me explique Eh No, 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 que me está contando Mil robos de qué Estamos locos Ni que fuera yo rica aquí Ay Pero realmente No sé Me gustaría saber cómo se hace Porque la gente Ah, vale Vale, 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 vale Lo voy pillando, eh He conseguido un número de galletas suficientes para que baje tanto el chocolate como esto Y ya tengo un total de 14 de total O sea, vale Lo voy pillando No sé si vosotros también Hay alguien que tiene 8888 Maravilloso O sea Vale Tenemos En primer lugar Tenemos Las nubecillas, vale Que a medida que las vamos poniendo en el fuego Van subiendo Perfecto Luego tenemos en segundo lugar Las galletitas Que las vamos obteniendo Al machacarlas aquí con el hacha Que me parece un poco exagerado Tener que machacar una galleta con un hacha Pero bueno No vamos a juzgar eso Y luego tenemos el chocolate Que simplemente tenemos que pasar por encima Para cogerlo Y luego El último de todo Digamos que es El marshmallow Montado Es decir Galletita Nube Chocolate Galletita Y claro A medida que vamos consiguiendo Lo necesario Que no sé exactamente cuántos son Porque no sé cuántas galletas tenía Todo baja Claro Imagino que tendremos que tener como Es que no El doble no Porque no había llegado yo Al doble de galletas Que de lo otro Pero no sé Vamos a estar pendientes Voy a estar mirando exactamente A ver a qué número Me baja todo De momento tengo 29 galletitas Que es lo que está subiendo 30 No sé a qué número bajará Porque yo realmente Creo que no No he hecho nada No le he dado nada Simplemente he visto de repente El número 14 ahí Y punto No se supone que tengo que ir a ningún lado Es que no sé si de repente Tengo que venir aquí Tengo 36 Y hacer así o algo Ah vale vale Le voy dando Ostras Vale Lo voy pillando Le tengo que ir dando a esto Para ir creándolos Y luego tendríamos los max Imagino que eso ya me costarían Max Hacerlos Vale perfecto Y ahora si yo viniese aquí Podría entrar en ese mundo Porque ya tengo Más de 25 Tengo 32 Perfecto Esto sería maravilloso Entonces Y que haríamos A ver a ver Dejadme que haga yo una cosa Vale Y si hago más Se me va todo de repente Claro Ahora tengo un montón Y tengo que desbloquear Para poder hacer más cosas Por un montón Claro Esto me va a costar la vida A mi Pero ahora quiero venir aquí A este mundo A ver que es lo que puedo hacer Porque como tengo los 25 Vale Purchase Claro Claro Por 25 Hola Mirad Que ritmo Esto tiene música Pero se supone que la música La tengo quitada Pues nada En este mundo le da igual Que tenga yo la música quitada Y ahora que tenemos que hacer aquí A ver Yo imagino que tendremos que coger galletas Igual no Si 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 Vamos cogiendo las galletitas Pero estas van de A ver Estas van de 2 en 2 Dejadme ver estas Y van de 1 en 1 Porque realmente A lo mejor eso es lo que podemos avanzar No 13 Si 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 Cada click digamos Es una galleta Y aquí Las galletas rojas Son de 2 en 2 Y las blancas Si también De 2 en 2 Vale 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 Pero bueno Eso que tenemos de más Y oye podemos Coger esto de alguna manera Creo que no Pero también podemos Oh claro También podemos ponernos aquí Y vamos consiguiendo esto También de 2 en 2 Bueno Esto es maravilloso Claro A medida que vamos avanzando En los mundos Lo que nos dan de más Digamos Es que podemos hacer Más rápido Las cosas Claro Y al menos tenemos No se Diferente escenario Es como que No se Mola La verdad Me gusta Y gandroghills Que será Estoy mirando Pero es como que No tengo mucha idea La verdad A ver voy a acercarme Un poquito Es como Paraguas Eh Setas La verdad es que no tengo Ni idea De que sea No tengo absolutamente Ni idea Y de chocolate Si tengo 30 Y paso por encima De este Que 32 Vale Pues que quiero ver Exactamente Que es lo que Es esto Porque Gam Es como Chicle No Pero Gam Gam drop Que dropean Chicle Ah Esperad Creo que son como Chupa chup No Paletillas O como Las llaméis Creo que Si Aunque están Cortadas Por la mitad Le falta La otra mitad Pues no lo se Pero yo creo que si Que son esas Pero me han estafado Porque si me quitan La mitad Del chupa chup Pues a mi No me parece bien Yo me lo quiero Comer entero La verdad Oye pues no Se está gracioso Este juego Decidme que opináis Pero sobre todo Quiero que me digáis Por los comentarios Eso vale Lo que os he preguntado Al principio Si habéis comido Alguna vez Algún marshmallow Y decidme Si es solo Si os lo habéis comido Solo típico De en la hoguera Y para adentro Si os lo habéis comido Entre galletitas O con chocolate Como Y a que sabe O yo que sé O si os ha gustado Es que Tengo tantas ganas De yo probar uno Que Que simplemente Me tengo que conformar Con el hecho De que vosotros Me expliquéis Como es Porque yo no lo tengo Vale ya está Tengo 37 Con 50 Puedo pasar al siguiente mundo Pero claro Es que tengo que también Seguir avanzando Para conseguir Desbloquear esto Es que claro Es muy complicado Ahora mismo Lo que más me falta Son chocolates Y Y nubecillas Porque galletas Se ve que he conseguido Bastantes Vale Venga 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 Más chocolate Más chocolate El chocolate Si que va desapareciendo Y claro Me lo ponen tan lejos Que no consigo yo Llegar bien O sea Tardo un poquito Pero no importa Vamos a ir ahora Hacia esa fogata Para conseguir Para conseguir Para conseguir unos cuantas Nubecillas Y a ver Cuanto conseguimos Terminar A ver Terminamos este recorrido De estos chocolates Y listo Vale Que yo me pongo aquí A dar vueltas Mientras los recojo Y se me pasa el tiempo A ver Coge el chocolate No te quedes atrás Y sigue quemando Un poquito esto Me gustaría Como que Hiciera la La animación ¿No? De quemarse un poquito Tostarse Y luego otra vez blanco Como si hiciéramos uno Otro Otro Pero se ve que no Se ve que el juego te dice Pues mira Hasta aquí Y punto Vale Vamos consiguiendo Oh ya no tengo Más galletas Me he quedado a dos A dos De poder Pasar al siguiente nivel Oye pues Que queréis Contiga Simplemente me quedaría Coger alguna galletita Y ya está ¿Verdad? Esto Vale Listo Tengo 50 Ya puedo Hombre Hoy Me voy a pasar El juego entero Ya veréis Venimos aquí Espérate Sin el hacha Por favor Y me lo compro Y vengo Es que quiero pasarlo Mira También hay música Uy Aquí el fuego Es verde Es un poco Problema ¿No? No sé Esto Me da un poco de miedo Tiene que ser algo Un poco malvado ¿Y cuánto me dan realmente? Si tengo A ver 17 18 19 20 21 Oh me da de 4 en 4 Tengo la sensación A ver Si yo hago solo un clip Si de 4 en 4 Vale Pasamos de 2 a 4 Maravilloso Lo duplica Y creo que esto En vez de chupa chups O algo por el estilo Que también puede ser Ser mundo de De las gominolas ¿No? De las gomitas Para comer La verdad es que no lo sé Pero me da esa pequeña sensación Pero bueno Yo creo que por aquí Podemos ir dejándolo ya hoy Porque realmente Hemos conseguido Pasar dos mundos O sea No está nada mal Y hemos conseguido Hacer bastante Marshmallows No sé Ojalá pudiéramos Comernoslos todos ¿No? Los que hacemos en el juego Sería maravilloso Pero bueno Que por aquí lo dejamos Y nada Que ya sabes Que si te ha gustado el vídeo Liqueame Y dejame un comentario Adiós